No puedo creer que al fin te he encontrado, yo hasta pensé que nunca lo lograría Ha sido un año eterno buscando, no ha sido más, no sé y el tiempo lo he perdido Posiblemente me has olvidado, posiblemente tengas otro cariño Pero estoy aquí, si es preciso rogar, voy a rogar por ti, perdóname Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir Amor yo tengo tanto que decirte, no imaginas los momentos que quise perder la vida Cada noche tus recuerdos me causaron mil heridas, por Dios que sentí morirme Tal vez el cielo pueda confesarte, he llorado a cada instante desde que no estás conmigo Yo me ahogaba en tanto olvido, al saberme yo el culpable de tu adiós en mi camino Yo sé que hay mil motivos por odiar, pero también mil veces de ternura Si yo fui el viento que besó tu alma, cuando tu risa se perdió en la luna Yo quitaba cada lágrima en tu cara cuando alguien manchó tu sueño con engaños y mentiras No es que quieras recordar que fui en tu mundo, yo sé que fui más que un beso, yo fui más amor queridas Si no me quieres yo voy a morirme, vuelve conmigo y me darás la vida Si no me quieres yo voy a morirme, mi amor, vuelve conmigo y me darás la vida Pati, Julián y Eva Sandrín Morales, este es el cariño de papá Pati, Julián y Eva Sandrín Morales, este es mi sentimiento Recuerdo ese día que partiste, cual alma en penas maldiciendo su suerte Lloré al tener que despedirme, pero orgulloso no intenté detener La luna que ya madrugada, la vi perderse más temprano que siempre Y me quedé allí, viendo tus ojos bien, irse en la luna gris Perdóname, yo merecí llorar, yo merecí sufrir No sé cuánto odio sientas por mi vida, si el rencor me lo merezco, como merezco el olvido Yo dañé tu sentimiento, yo fui un mal hombre contigo y por Dios que me arrepiento Te juro que he pagado mis errores, preguntaré a cada estrella que ha visto sangrar mi vida Que al ser tú mi pensamiento, cada lágrima, una herida, se volvía con tus recuerdos Sé que más de una vez fue un sufrimiento y mil veces hice feliz tu vida Siguió que el viento que besó tu alma, cuando tu risa se sentía perdida Solo sé que estoy contento de encontrarte, que has sido el amor más grande Por Dios vuelve a mi destino De mil pasos persiguieron tu recuerdo y hoy al fin ya te he encontrado Si no me quieres yo voy a morirme